El compromiso de la administración que me honro en presidir es trabajar en bien de las comunidades y ejidos, realizar obras de calidad en todo el municipio, destacó el edil Amado Gómez González durante el arranque de obra de la edificación del puente vehicular en la localidad del Herbidero. En respuesta, Julio César Tapia Guzmán, comisariado ejidal, agradeció la atención del ayuntamiento por fijarse en esta localidad, que hasta ahora había sido un poco olvidada. Minutos más tarde y en compañía de su equipo de trabajo, el joven municipio se trasladó a la comunidad de Laguna Verde para dar inicio formal a los trabajos de construcción de techumbre en la escuela telesecundaria, la cual tendrá una medida de 28 por 18 metros que forma parte del Programa Operativo Anual 2023. Amado Gómez mencionó que dicha acción había sido sumamente solicitada por la población, toda vez que será de gran beneficio para que alumnos y docentes realicen mejor sus actividades, más aún en esta época de calor. En otro orden de ideas y en representación del Edilo Campense, el secretario del Ayuntamiento, Remedios Esquivel de Jesús, realizó la Declaratoria Oficial de Clausura de Capacitación a la Brigada Contra Incendios 2023, en coordinación con la Delegación 4 Oriente de la Comisión Forestal de Michoacán, la cual tuvo una duración de 16 horas y fue impartida por los ingenieros Noé García Gutiérrez y Herminio Barrera Cristóbal.